de Norberto Ronquillo, de este joven que estaba a tan solo tres días de graduarse, de conseguir una de las mayores ilusiones de su vida. Si usted que en este momento está ahí en la casa y se está preparando para salir, pues tiene hijos, o cuando usted mismo se graduó, se graduó de ingeniero, se graduó de ingeniera, de doctor, de doctora, fue para usted una gran satisfacción. Bueno, imagínese haberse quedado así un poquito antes de tocar el final de la alberca y quedarse en la orilla porque unos felices desgraciados decidieron cambiar la vida, los sueños, las esperanzas de un joven, de su familia, por unos asquerosos pesos. Esto nos ha regresado como sociedad y como país a los momentos más oscuros que hemos vivido en materia de inseguridad y sobre todo en secuestro. Usted debe de recordar, en agosto del 2008, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el empresario Alejandro Martí, cuyo hijo Fernando había sido secuestrado y asesinado, le había pedido a los funcionarios esto. señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Nuestro país está lleno de jóvenes recién egresados de las universidades que requiere el trabajo de ustedes y que estaría gustoso, con todo el entusiasmo de gente joven y limpia, nueva y no maleada, de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo. Palabras de un padre quebrado, de un padre con todo el dolor que, entre sollozos y una voz que iba y que venía, le decía a los funcionarios que no ocuparan una oficina sin hacer nada. Ahora que estamos, sin duda, tan de moda en este asunto de la corrupción, la incompetencia y la estupidez para hacer un trabajo también es corrupción, quizá la peor de ellas, porque es la que causa más dolor. Otro padre también hecho pedazos, esto fue en septiembre, septiembre del 2008, el profesor Nelson Vargas, a un año de que su hija Silvia Vargas Escalera había sido secuestrada y no sabía nada de ella, de verdad, hecho pedazos también, le pedía a la sociedad, le pedía a los secuestradores, le pedía a todo el mundo que lo ayudara. Necesito de la sociedad, necesito de todas las personas, de cualquier gente que ha visto algo, que sepa información relevante del caso de mi hija Silvia, pedirles por favor, se comuniquen con nosotros, estoy aquí porque hoy se cumplió medio del secuestro de mi hija y considero importante que la sociedad sepa que nos puede ayudar. Simplemente deseamos toda la familia intentar algo desesperado. Ustedes amigos, amigos de los pueblos, tengan ustedes la seguridad, aún pasen un día, un año, lo que sea tu tiempo, vuelvo a buscar a mi hija, me llevo a mi actividad cotidiana y quiero que mis hijos tengan un ejemplo de interés y de fuerza. A todos ustedes. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Quizá lo único que ha pasado sabe que es que el secuestro sea democratizado. Sí, ahora cualquier persona puede ser víctima de secuestro, no se necesita ser hijo de un gran empresario. Ahora por unos malditos pesos, esta sociedad que ha sido el caldo de cultivo para que este tipo de cosas sucedan, ha generado esto. Gente que no tiene sentimientos, gente que no tiene alma, gente que no tiene corazón y gente que está dispuesta a matar, a quitar una vida, a quitar sueños, a quitar ilusiones, a hacer pedazos a este país. ¿Por qué? Porque la sociedad también ha fallado. No es un asunto de gobiernos, pero sí también es un asunto de capacidades. Ayer la señora Norelia Hernández, madre de Norberto, también le reclamaba a las autoridades. Esto fue lo que dijo en un duro reclamo. Una mujer hecha pedazos, una familia hecha pedazos, una mujer, una madre, muerta en vida porque le arrebataron a su hijo. Y nosotros como sociedad, o sea, empezar a que vimos, no sé, ¿quién se llevó ese niño? ¿Por qué lo llevan ahí? ¿Qué placa? O sea, no es posible que nadie veamos nada, no es posible que nadie sepamos nada. O sea, es una, como ya pasa todos los días, es como si, escucha, ya, ah, otro más. O sea, tenemos que sensibilizarnos, tenemos que empezar a ser uno solo, hacer un solo México y que sea un solo Norberto. Si no pueden renuncien, lo que decía Alejandro Martí hace 11 años, la incompetencia, la incapacidad, ojalá que a todos y cada uno de los funcionarios que tienen que ver en materia de seguridad y que tienen que ver en materia de seguridad y justicia, este asunto de si no pueden renuncien, los acompañen todos los días, lo escuchen todos los días antes de tratar de dormir, que no puedan dormir un solo momento hasta no sentirse perfectamente satisfechos de haber dado lo mejor, de tener los conocimientos suficientes para resolver la crisis de inseguridad que estamos viviendo, para tratar de componer este México roto, para tratar de evitar que gente como el señor Martí, como Nelson Vargas, como la señora Norelia, no tengan que estar llorando todos los días, que no pase un día, un año, diez años, once años sin que puedan abrazar a sus hijos. Eso es lo que pedimos, ojalá señores funcionarios de todos los partidos, de todos los niveles, señores legisladores, ojalá que no puedan dormir un solo día porque todo el tiempo aquí se les diga si no pueden renuncien, si son tan imbéciles como para no poder renuncien, este país ya no aguanta más, no aguantamos otros once años de dolor innecesario, de lágrimas y de sangre, ya estamos hasta la madre. Nada parece haber cambiado en México en once años, lo ocurrido en Nelson Vargas, Alejandro Bartí, a la familia de Norberto, tras permanecer desaparecido y posteriormente encontrado sin vida, Norberto Ronquillo, su madre Norelia Hernández, como ya lo oíamos, exigió al gobierno de la Ciudad de México justicia por el crimen cometido en contra de su hijo, expresó su deseo de que no ocurran más casos como este, dijo que su presencia en la Ciudad de México se debía por la graduación de su hijo a recoger el certificado de la licenciatura y ahora se lleva un acta de defunción. Y la señora Norelia le expresó también que no guarda rencor, pero ha pedido a la Procuraduría de la Ciudad de México que no pierda el tiempo y que continúe con las investigaciones. Que esto no vuelva a pasar, que la vida de Norberto tiene que haber sido por una razón y que si ya a mí me tocó este desenlace tan trágico, pues tengan toda la presión, la fuerza, que inmediatamente se proceda, que hay muchas cosas que yo siento que sí, yo sé que tienen que hacer preguntas, investigar, pero en el momento pues yo creo que ya después me dirás detalles, o sea, actuar, yo creo que sí se ha perdido tiempo en el principio y se perdió. Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 aérea. Participa en Imagen Televisión.